¡Repérense! ¡Cállate a la muerte! ¡Cállate a la muerte! Agregando cinco carreras a la pizarra, dos de ellas gracias a un cuadrangular entre el izquierdo y central. Momento que fue presentado por la Liga Arco en sus redes sociales. Los venados dijeron presente en el cuarto juego de la serie, aprovechando el eslabón más débil en la rotación de naranjeros. Que es José Samayoa. Isaac Paredes tuvo la contundencia, arrastrando tres carreras para su causa. La Liga Arco compartió el turno en el que produjo las carreras del seguro. A la defensiva, Irwin Delgado hizo una muy buena labor al estar en la lomita por seis entradas, en las que aceptó cuatro hits. Dos carreras le tramitaron una base por bola y recetó seis ponches. El equipo de los Jackies pasaba del gozo al sufrimiento, llegando al noveno capítulo con cuatro carreras de diferencia y dos outs en la pizarra. Hecho en el que parecía que Charros lograría la hombrada. Con la casa llena, Sergio Pérez empujaba a dos compañeros al plato, poniendo el score en seis por cuatro con hombres en las esquinas. Turno para Carlos Figueroa, donde caía la quinta anotación de Jalisco, en lo que parecía un muy afortunado Seife en primera. Gracias a una extraordinaria foto de nuestros compañeros en el Charro Park, se aprecia donde Víctor Mendoza tenía colocado su calzado por un costado de la almohadilla. Así que los umpires echaron reversa a la acción, finalizando la pizarra en seis por cuatro. Por último, en el recuento, Algodoneros y Tomateros sostuvieron un duelo cerrado por primera ocasión en sus enfrentamientos, cargándose del lado de Wasabi dos por uno. CJ Rederford y Alan López fabricaron las carreras de la visita, mismas que se vieron manchadas por errores de los culichis. Cosa que a final de cuentas vale lo mismo. Y con este cierre de Gino Encina, los Algodoneros emparejaron a dos juegos de la serie. Hasta aquí el reporte de los juegos cuatro del Playoff. No olviden suscribirse al canal y nos vemos en la próxima.